Nunca hay un adiós total Entre dos nieris siempre es uno Nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo No hay olvido cuando existe La amistad y el respeto El recuerdo de momentos entrañables Alegrías y secretos Nos volveremos a ver Porque siempre hay un regreso Por eso, conta con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!